En la quietud de una noche gélida, el comienzo de una nueva realidad proyectó su sombra siniestra sobre el mundo. Mientras la nieve comenzaba a caer, pesada e implacable, los últimos vestigios de esperanza parecían disolverse en la oscuridad que avanzaba. El viento aullante llevaba consigo presagios de desolación, haciendo que incluso los más valientes sintieran un escalofrío de miedo recorrer sus espinas. La humanidad, al borde del abismo, contemplaba el vacío, sabiendo que la lucha por la supervivencia apenas había comenzado. Hola viajeros de la historia, ¿están listos para desentrañar los misterios de un futuro que rezamos por nunca se haga realidad? El temido invierno apocalíptico. Abróchense los cinturones de seguridad, pónganse sus máscaras, pues nuestra travesía de hoy trasciende los límites de la imaginación y la ciencia. Antes, ya dejen su super like y sin más demora, vamos al vídeo. Las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas, tras el inicio del conflicto, el mundo observa, atónito, el despliegue de una catástrofe sin precedentes. El sonido de las explosiones nucleares retumba como truenos anunciando una tormenta apocalíptica. Ciudades que fueron símbolos de civilización y progreso se transforman en recuerdos, envueltas en una bruma de polvo radiactivo. Las redes de comunicación, vitales para la coordinación de esfuerzos de socorro e información, colapsan bajo el peso del electromagnetismo alterado. El terror y la confusión se esparcen tan rápidamente como la nube nuclear, dejando a gobiernos y ciudadanos en un estado de parálisis. Las primeras 24 horas son críticas, no solo por la devastación inmediata, sino también por el comienzo de una lucha prolongada por la supervivencia en un mundo irrevocablemente cambiado. El nuevo clima de la Tierra. A medida que el polvo de las explosiones comienza a asentarse, emerge una realidad aún más sombría. El advenimiento de un invierno nuclear. El hollín y el humo lanzados a la atmósfera por la conflagración nuclear forman una cortina que bloquea la luz solar, precipitando una caída drástica en las temperaturas globales. Este oscurecimiento del cielo no solo termina abruptamente con la producción agrícola en vastas áreas del planeta, sino que también inicia una cadena de eventos climáticos extremos. Tormentas inesperadas, periodos de sequía prolongados y una reconfiguración de los patrones climáticos globales se convierten en la nueva norma. La vida tal como se conocía enfrenta un desafío sin precedentes. Adaptarse a un ambiente donde el sol, fuente de toda energía y vida en la Tierra, se ha convertido en un extraño. Salud en colapso. Las consecuencias del conflicto nuclear en la salud humana y en los ecosistemas vivos comienzan a manifestarse con una urgencia aterradora. La exposición a la radiación, tanto inmediata como residual, presenta un espectro de efectos devastadores. La incidencia de cáncer, especialmente leucemia, se dispara entre las poblaciones expuestas. Niños nacidos después del conflicto enfrentan una mayor probabilidad de defectos congénitos, una triste herencia de la radiactividad. Además de los efectos directos de la radiación, el deterioro de las condiciones de vida, escasez de agua potable, colapso de la infraestructura sanitaria y la propagación de enfermedades debido a la desnutrición y al hacinamiento en refugios improvisados, contribuye a una crisis de salud pública de proporciones apocalípticas. La lucha para mantener los sistemas de salud funcionando en medio del caos se convierte en una cuestión de vida o muerte, reflejando la fragilidad de la vida humana frente a la amenaza nuclear. Economía en ruinas. La catastrófica sucesión de eventos desencadenada por el conflicto nuclear tiene un efecto dominó en las economías alrededor del globo. Dentro de días, los mercados bursátiles experimentan caídas sin precedentes. Un pánico financiero se extiende como fuego salvaje, borrando billones de dólares en riqueza mundial. Las naciones, ya debilitadas por la destrucción directa, enfrentan ahora una crisis económica devastadora. La interrupción de las cadenas de suministro globales transforma pequeños inconvenientes en severas escaseces. Sin acceso a commodities esenciales, como petróleo y gas natural, el costo de vida se dispara, mientras que la producción industrial casi se detiene, llevando al desempleo masivo y a una pobreza generalizada. En este escenario, la reconstrucción económica se convierte en un desafío monumental, requiriendo cooperación internacional a un nivel nunca antes visto. Hambre global. Siguiendo el colapso económico, una crisis alimentaria global se instaura con rapidez aterradora. El invierno nuclear causado por el polvo y el hollín lanzados a la atmósfera por las explosiones bloquea la luz del sol, resultando en una drástica caída en las temperaturas globales. Esto, a su vez, lleva a fallos generalizados de cosechas y a la muerte del ganado, aniquilando la producción de alimentos. Naciones que una vez fueron graneros del mundo ahora luchan para alimentar a sus propias poblaciones. La escasez de alimentos incita al pánico, llevando a tumultos por comida y a un aumento sin precedentes en la violencia relacionada con el hambre. Mientras las reservas globales de alimentos disminuyen rápidamente, la humanidad se enfrenta a la realidad de un hambre masiva. En medio de esta crisis, esfuerzos internacionales emergen intentando establecer nuevos sistemas de producción de alimentos que puedan sobrevivir a las nuevas condiciones climáticas, pero el camino hacia adelante es incierto y lleno de desafíos. La respuesta de la naturaleza. La naturaleza, aunque profundamente herida por las consecuencias del conflicto nuclear, comienza a mostrar signos de adaptación y resistencia. Especies que logran sobrevivir a los drásticos cambios climáticos y a los niveles elevados de radiación empiezan a florecer, llenando los nichos dejados por aquellas que no pudieron adaptarse. Ecosistemas enteros se transforman, con nuevas cadenas alimenticias emergiendo en respuesta a las condiciones alteradas. En algunas áreas, la radiación promueve mutaciones que resultan en una biodiversidad inesperada, aunque no todos los cambios sean beneficiosos para la vida tal como la conocíamos. Científicos observan estos cambios con una mezcla de esperanza y preocupación, conscientes de que la recuperación de la Tierra será un proceso largo y desafiante. La resiliencia de la naturaleza sirve como un recordatorio humilde de su capacidad de recuperarse, pero también destaca la fragilidad y dependencia humana de los ecosistemas terrestres. La lección es clara, la supervivencia futura dependerá de nuestra capacidad de vivir en armonía con el mundo natural, respetando sus límites y aprendiendo de su capacidad de adaptación. Supervivencia de la humanidad En medio de las cenizas del antiguo mundo, la llama de la humanidad aún arde, tenue pero persistente. Comunidades aisladas comienzan a emerger de las sombras, uniéndose para enfrentar los desafíos inmensurables que tienen por delante. La supervivencia exige no solo valentía, sino también innovación y adaptación. Nuevas formas de gobernanza surgen, construidas sobre los cimientos de la cooperación y el respeto mutuo, apuntando al bienestar colectivo por encima de intereses individuales. Estas sociedades renacidas se dedican a la reconstrucción, no solo de sus infraestructuras, sino también de sus ecosistemas locales, reconociendo la interdependencia vital entre humanos y la naturaleza. El intercambio de conocimientos y recursos se convierte en la moneda más valiosa, propiciando un renacimiento cultural y científico enfocado en la sostenibilidad y la innovación. La resiliencia humana se manifiesta en la capacidad de encontrar esperanza en medio de la desesperación, forjando un nuevo camino hacia el futuro. Ciencia y tecnología La catástrofe nuclear sirve como un sombrío recordatorio del poder y la responsabilidad que acompañan al conocimiento humano. La ciencia y la tecnología, antes catalizadoras del conflicto, ahora se convierten en las llaves para la supervivencia y recuperación de la humanidad. Investigadores e innovadores de todo el mundo colaboran en proyectos sin precedentes, desarrollando tecnologías para descontaminar la tierra y el agua, restaurar la biodiversidad y crear fuentes de energía renovables y sostenibles. La biotecnología avanza a pasos agigantados, buscando maneras de cultivar alimentos en ambientes hostiles. La ingeniería genética presenta soluciones para especies amenazadas de extinción, mientras que nuevas formas de habitación son diseñadas para soportar las condiciones climáticas extremas. Esta era de innovación está marcada por un compromiso renovado con los principios éticos, asegurando que los avances sirvan para unir y proteger, en vez de dividir y destruir. Cultura y sociedad De la adversidad emerge una nueva cultura global, moldeada por las experiencias compartidas de pérdida, supervivencia y reconstrucción. Las artes florecen, sirviendo como un medio para procesar el trauma colectivo e imaginar nuevas posibilidades para el futuro. Historias de valentía, comunidad y esperanza circulan ampliamente, inspirando a una nueva generación a valorar la resiliencia y la interconexión. La educación se reformula para enfatizar el pensamiento crítico, la empatía y la sostenibilidad, preparando a los jóvenes para los desafíos de un mundo en reconstrucción. Festivales y celebraciones que honran la capacidad humana de recuperación se vuelven comunes, reforzando los lazos comunitarios y la identidad colectiva. En medio de las ruinas del viejo mundo, emerge una nueva sociedad, una que comprende profundamente los costos del conflicto y el valor de la paz. Ahora, llegamos al fin de otra jornada épica, a través de las posibilidades sombrías y luminosas del espíritu humano. ¿Qué te ha parecido este buceo en las profundidades de un futuro que esperamos nunca enfrentar? Tu perspectiva es increíblemente valiosa para nosotros. Deja tu comentario y participa en la conversación. No olviden dejar su like en el canal, esa acción ayuda mucho. Y si este vídeo fue relevante para ti, por favor, comparte. Hasta la próxima y nos vemos pronto. Queden en paz, queden con Dios. ¡Gracias!